Bien situado por fuera también Barazona, en el centro del bloque Travesura y algo más retrasado Sazonia, lo vemos, atención a Abid y sigue en primera posición, Saba se ha metido muy bien Carudel con Travesura, lleva los palos, viene Abid, viene brajeando, muy bien, Abid en primera posición juntamente con Travesura, los dos se disputan el primer puesto pero repito, ventaja para Abid, ahora está atacando también Barazona, atención a Abid, Abid en primera posición, el caballo número uno, después Travesura por los palos, el caballo número siete y después Barazona, uno, siete, cuatro, tres.